Este sábado 19 de mayo, el inferno abre sus puertas para abrirlas los siguientes sábados de este mes. Ah, sí, en la discoteca E.O. Lounge, en Polígono Saint-Valentine, un espectáculo sensual, divertido. Para todos los públicos mayores de 18 años. Por sólo 39 euros, cena más show. Información y reservas en opalma.com o también al 971-720-059. ¡Inferno!